Un porteño de buen porte Para el tango es muy cabrero Si le copian a algún corte En el sur como en el norte No se salva ni el botón Pa' bailarlo bien de bote Caminarlo muy despacio Lo aprendí de virulazo Y si quieren ver mis pasos No les cobro la lección Academia del Gotay Con Gerardo Portalea Que en el tango se florea Dando catedral bailar Agachao y compadrito Viene el negro lavandina Con un ocho y una mina Que es una barbaridad Se va por un compromiso Tontetito Avellaneda Pero finito se queda Pa' sacar viruta al piso Pa' bailarlo bien de bote Caminarlo muy despacio Lo aprendí de virulazo Y si quieren ver mis pasos No les cobro la lección No les cobro la lección Academia del Gotay Con Gerardo Portalea Que en el tango se florea Dando catedral bailar Dando catedral bailar Agachao y compadrito Viene el negro lavandina Con un ocho y una mina Que es una barbaridad Se va por un compromiso Don Pepito Avellaneda Pero finito se queda Pa' sacar viruta al piso Caos La La ¡Gracias!